Esto surgió de casualidad un día que yo estaba sentado en mi cuarto pensando, pensativo de qué iba a hacer. Entró mi hija, me dice, oye papá, ¿ya diste el viejazo? Le dije, no, el viejazo. Lo que pasa es que ya me aburrí de estar aquí en ese lado, relativamente en la casa, ¿verdad? Ah, es eso, sí, es eso. Bueno, pues, ¿sabes qué? Te voy a abrir un canal en YouTube. ¿Y qué es eso? Le dije, ¿y un canal? ¿Para qué quiero un canal? A ti te gusta cocinar, te vas a poner a cocinar, yo te voy a grabar y te la voy a mandar. Pues mira, pues no sé qué sea, te lo sigo diciendo. Pero si eso me va a divertir y me va a entretener, adelante. Y así comenzó. Y las recetas, la verdad, pues son, buscando recetas que sean cotidianas, vaya que cualquier persona las pueda hacer. La pandemia, pues que andamos todos cortos de dinero. Son recetas sencillas, fáciles, que como una vez les dije, con menos de 100 pesos lo puedes hacer. Y son puras cosas que se me ocurren, cosas que he hecho, cosas que, pues de todos los días, nomás le cambio tantito, ¿verdad? Igual de sal le pongo pimienta, igual de salsa le pongo, y así es. Son cosas que se van ocurriendo, o que se dan, oh, mija, ¿qué vas a querer comer? Pues esto, órale. O sea, si tú, el nieto, órale, y lo grabo la comida, porque no se va a desperdiciar, ¿verdad? Vale. Y tiene así alguna receta más especial. Perdón. ¿Tiene alguna receta favorita para cocinar? ¿Receta favorita, 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 favorita? Bueno, en el asador mi carne asada, me encantan las agujitas, ¿verdad? Y en el sartén, pues, ¿qué le iré? Por los huevitos divorciados, por decir una cosa, las miguitas, los chilaquiles, todos. ¿Y se esperaba que el canal de YouTube fuera a tener tanta acogida y tuviera tantos seguidores? La verdad, no. Me asusté el día que me dijeron, porque no me estaba dando cuenta. Yo la tecnología, a un poquito la conozco, ¿verdad? En aquel entonces, pues, ¿no? Cero, mi celular y nomás para llamadas y contestadas. Pero una computadora, ¡ay! ¿Qué es esto? No me va a picar. No me va a dar un toque. Este, no, sí, me asusté, me dio mucho gusto, porque en sí, como decía, sin haberlo dicho, la idea mía es que si alguien me iba a ver, pues, que se animara a cocinar. Claro. Con poquito, con lo que encuentre en el refrigerador, con lo que tenga, lo pudiera hacer, y estaba haciendo efecto, porque los comentarios eran muchos de, sobre ese aspecto, ¿verdad? De que, pues, yo no sabía cocinar, ya contigo aprendí. Qué buena idea me diste, fíjate que a esto le gustaba mucho a abuelito. Ah, bueno, ya me voy a separar de la casa, ya sé cómo cocinar solo. Una bola de detalles, así, inclusive, de jóvenes que me extrañó mucho a mí que un joven me buscara. Y, este, y es, feliz, 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 me gustó mucho, me encantó. Y he visto también en alguna entrevista que sacó una línea de quesos y de carne. Y me gustaría que me contara un poco más sobre eso, que lo he leído en la noticia. Bueno, sí, eso nació, este, pues, buscando una entradita extra, ¿verdad? Entonces, entre mis compañeros, pues, platicando con ellos, oye, pues, tú tienes carne seca, ¿verdad? Y es artesanal, ¿por qué no me das chanza de que, de que yo la venda? Pero con mi marca, ¿verdad? Y sí, cómo nos ha encantado, claro. Y así, el queso y el otro, el café, la miel de abeja, y varias cosas que se agregaron, nomás que, pues, con la pandemia fue tan larga que se cayó, porque algunas cosas no son de aquí, de Monterrey, son de fuera. Este, y ya no me los podían mandar, en total, quedó ahorita en stand-by, esperamos en Dios que esto se mejore, y a lo mejor lo volvemos a iniciar, sí. Vale, y sigue teniendo pensado seguir subiendo videos de sus recetas. Sí, definitivamente, pues, es mi diversión, ¿verdad? Me gusta, me gusta cocinar. Este, claro, hasta que el de arriba diga ya no. Claro. Vamos a seguir. ¿Y se atrevería a cocinar un plato así, un poco más internacional? Claro que sí, mi esposa me enseñó mucho, porque a ella sí le gustaban los platos internacionales, le gustaba mucho la comida, aprendí mucho con ella, y sí, sí, claro que sí, claro que sí. ¿Se atrevería a toro? Sí, sí. Es cuestión de carne más seleccionada, más ingredientes, ¿verdad? Claro. Sería para cierto grupo nada más, porque no, otro, el que yo estoy buscando, no le llegaría, ¿verdad? No podrían, perdón. Claro, porque usted hace, como me ha contado, recetas, pues, para la gente que no tiene tanto nivel adquisitivo, que son recetas económicas. Así es, pues, es el grupo que realmente necesitamos darnos ánimo, nosotros mismos. Porque esto de aquí, ya estás viejo en los círculos, viejo en los cerros, y reverdece, ¿verdad? Y no, pues, estará uno medio arrugadito para mí el corazón. Está, pero bien de niño. Sí, que todavía puede hacer muchas cosas. Claro que sí, todo es cuestión aquí. Nunca decir, no puedo, ¿no? No sé, sí. Vale. Aprende preguntas hasta, pues, nunca digo, no puedo, todo se puede gracias, buscándole. Así que me gustaría saber un poco cómo va decidiendo qué cocinar cada semana, porque imagino que al principio sería fácil, porque tendría, pues, todas las recetas del mundo por enseñar, pero ahora que ya lleva unos cuantos vídeos, ¿cómo elige qué cocinar para no repetirse? Sí, sí, procuro nunca repetir, es más, creo que no he repetido. Y siempre, no sé, sale la chispa de repente, oye, se me ocurre, oye, vamos a hacer esto, pero no así, mira, quita el equipo allá por allá, y ya salió diferente. No, que quería saber si a raíz de empezar a subir vídeos, alguno de sus amigos se ha autoinvitado a su casa a comer y probar sus recetas. Bueno, desgraciadamente, por la pandemia no se ha podido, ¿verdad? Pero sí me han dicho mucho, oye, ¿cuándo me invitas? Me gustó lo que hiciste, ¿por qué no me invitas a comer? Quisiera comer en tu casa, ¿eh? X. Pero, pues, no se puede, no se puede. Vale, pues, pues, muy bien, muchas gracias. Me da mucho gusto oír eso, gracias. 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 Gracias.